Le queremos preguntar qué pasó con eso del caso de Ginny Hoffman, que sí, hubo influencias, que sí, ahí es, él habla claro. ¿Y qué te parece si de una vez iniciamos con lo que pasó, en lo que nos los microfonean, qué fue lo que pasó con los abogados de Héctor Paz? Sí, y recordamos el cargo que es presidente de la Comisión de Cultura y es diputado federal, para que lo ubiquemos en la posición de hoy día y abierto, además de apoyador a las víctimas. Así es, a las víctimas. Ahora vámonos con esto que dices tú, lo de Héctor N., que acaban de dar una conferencia de prensa, pues también tienen derecho a que, como dijimos, nosotros no somos jueces, ni juez ni parte, pasamos las dos partes. Vamos a ver lo que sucedió esta tarde en la conferencia de prensa, está calientito, recién salido, vamos a escucharlo. A pesar de que ella refiere conductas por parte de su papá, las cuales, dice, percibió inadecuadas, no se detectó sintomatología, ya que entre su decir y sentir no existía una congruencia, observando inconsistencias en su discurso y disonancia afectiva. Cabe mencionar que su pensamiento giraba en torno a la conflictiva de pareja entre sus progenitores y al estar ella involucrada ante esta dinámica, desde su infancia esto ha impactado en ella su nivel emocional. Es decir, el perito está concluyendo que pudiera tener una afectación, pero no es consecuencia de los hechos que denunciaba, que en síntesis se referían a abuso sexual y tocamientos, porque haya elementos de convicción. Héctor está privado de su libertad porque hay una medida ilegal, injusta, totalmente antijurídica, emanada de un pésimo trabajo, tal vez pervertido trabajo de la Fiscalía General de Justicia, de la Fiscalía de Delitos Sexuales y de su titular, y por supuesto, convalidado por el juez de control. Dicen que yo, que extrañan mucho nuestra relación, que deberíamos de hablar, ¿por qué nadie me ha hablado? Yo no tengo ni una red social bloqueada, ¿por qué nadie me ha mandado un mensaje? ¿por qué nadie me ha desbloqueado de sus redes y me ha dicho, oye, a ver, vamos a hablar, ¿qué está pasando? ¿por qué estás diciendo eso? No, yo sí se lo he dicho a ellas. Yo les he dado la cara y les he dicho, díganme en la cara lo que están diciendo, porque yo sé que no es cierto. Tal vez como medios de comunicación y como personas que están externas a este tema puedan creer lo que quieran. Yo no sé si trabaja también de apoyo en la Fiscalía, no sé bajo qué circunstancias pudo tener conocimiento, pero al que le tocará investigar si hubo, es al tipo penal de tráfico de influencias, es al Ministerio Público. Esperemos que no sea uno de los que él conoce, porque entonces estaríamos ante serios aprietos. Mira, con nombre y apellido, porque aquí no se trata de alterar. Si alguien pudiera verlo, dice Sergio Mayer Bretón, y le estamos pidiendo a la jefa, a la Fiscal General del Gobierno de la Fiscalía, que revise la conducta que tuvo este señor y las determinaciones que alcanzó la Fiscalía. El juez dictaminó inconsistencias en lo de Alexa Parra. Hay declaraciones distintas analizando los cuatro dictámenes realizados a Alexa. Acuérdense que le dijimos que el cuerpo no comunicaba lo que estaba diciendo la boca, en la impresión que tuvimos nosotros en su declaración. Pero escuchemos, ¿qué fue lo que dijo? Y voy a llamar la atención a los señores fiscales presentes. Usted sobre todo, señor licenciado, porque usted fue quien incorporó esta información desde la orden de aprehensión. A usted le llamo especialmente la atención por no incorporar todos estos datos de prueba. Usted tenía la obligación desde la orden de aprehensión y dilucidar si desde aquel momento era pertinente o no la acción penal que usted estaba ejerciendo. Específicamente a usted le hago este llamado de atención por no incorporar todos estos datos de prueba. Pudieron haber sido materia de argumentación desde aquel momento y no permitió que se dilucidara, que se analizara este dato de prueba del 9 de noviembre del año 2020, donde refiere circunstancias contrarias a esta opinión técnica en materia de psicología. Es decir, que no hay indicadores de agresión sexual en la pasivo, que estos corresponden a otros motivos de separación de su madre y de su padre. Es importante decir, Marta, eso es lo que ocurrió dentro de la audiencia, el video recabado precisamente dentro de la audiencia. Pero esta mañana pudimos platicar con Ginny Hoffman y aseguró que está cansada de la prensa. La escuchamos, todavía no tenemos las declaraciones y entonces antes de que lleguen esas declaraciones de Ginny Hoffman, que son importantes para el caso, yo creo que será pertinente entonces presentar a nuestro invitado. Porque tenemos hoy un gran invitado. Gracias, Sergio Mayer, por estar aquí. Gracias por la confianza. Qué gusto saludarlos. Yo venía a invitarlos para el show de... También. Gracias por la invitación. Pero llegaste en el momento justo, fíjate. Gracias por la invitación. Ahora sí que yo estoy aquí como el changuito, nada más barricando. Me llegó. Me llegó a la invitación. Bienvenido. El jueves a las 8 de la noche. Va a ser un honor. Muchísimas gracias. Ahí voy a estar. Gracias. Mira, ahorita desarrollamos esto y el siguiente bloque hablamos de 7. ¿Te late? Como guste en su programa. Pues mira, es que ahorita está calientito. Nos acaba de salir esta tortilla del... Y entonces acabamos de ver todo lo que pasó en la audiencia. Y ya llegó lo de Ginny Hoffman. ¿Cuándo fue la audiencia? Eso fue el día de hoy, no la audiencia, hoy fue la conferencia de prensa. Exacto. De... del abogado, lo que tú ahorita estabas viendo. Lo viste. ¿Qué piensas al respecto? Este, mira, yo lo único que veo y que pienso es que dejemos que las autoridades hagan su trabajo. Es así de sencillo. Si hay inconsistencias, que lo comprueben. Si hay elementos, que lo comprueben. Y que dejen que este proceso se dé conforme a derecho y conforme a las leyes. Pero eso es lo inteligente. Es así de sencillo. Eso es lo inteligente de tu parte. Pero no lo pusiste en práctica. Porque si tú de entrada... A ver, prácticamente por qué no lo pusiste. Porque si de entrada estás apoyando a un sector de este conflicto sin saber lo que pasó realmente porque ninguno de nosotros detuvimos. ¿Y por qué no voy a apoyar a una víctima? Pero es que no sabes si fue víctima. Sí, pero a ver, ¿a qué te refieres con apoyar? Tú estás diciendo que quieres apoyar a una víctima. Sí. Pero no sabemos si es víctima. Todavía el juez no ha dictaminado que es una víctima. Ah, bueno, presunta víctima. Por eso. Presunta víctima. Bueno, yo creo que lo menos que debemos de tener es un poco de empatía y de humanidad. Sí, entiendo. De entrada con las víctimas o presuntas víctimas. Entiendo. Porque ya de por sí vivimos en una sociedad machista. Terrible. Con muchas agresiones. Terrible. Y una violencia de género trebuta. Eso sí. Así es. Y que la mayoría de las mujeres, mujeres, ya no hablemos de niñas, no quieren hacer las denuncias por esto. Porque no nos creen. Precisamente por esto. Correcto. Entonces, tú imagínate que porque los medios me critiquen o porque la gente me critique, voy a dejar a una presunta víctima sin apoyarla. Presunta. Entonces, dejarla. Presunta. Sí, claro. Pero no te puedes meter más de la cuenta porque, ojo. Pero ¿a qué te refieres con meter más? Sé especificar. Porque el abogado está diciendo que hay una influencia directa. Ah, entonces, como el abogado está diciendo. No, no, te estoy preguntando. Sí. El abogado está diciendo que hay una influencia directa tuya para que este camino. Que lo demuestre. Sí, lo tendrá que demostrar. A ver, aquí hay algo importante. Lo tendrá que demostrar, claro. Dí, 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 dí. Cuando tú sabes que hay un delito, lo dice el artículo 222 del Código Penal Federal, tienes que hacer la denuncia. Si hay lo que dicen de mi parte, que están diciendo que hay tráfico de influencias, pues que lo digan y que lo demuestren y que hagan una denuncia. O sea, ¿qué es tráfico de influencias? ¿A qué se refiere? A ver, te voy a decir por qué. Yo quiero ser muy claro y que ustedes también sean objetivos. Sí, sí, sí. ¿Qué es tráfico de influencias? El que metas mano, le hables por teléfono al juez, le diga, oye, apóyalo de esta mujer, porque pobrecita, bla, bla. No puede comprobar eso, que yo lo hice. No, no, nadie está diciendo que tú lo hiciste. Entonces, sí, me están acusando de tráfico de influencias. Platíquenme qué es tráfico de influencias. Claro. Acompañar a la víctima, estar con ella emocionalmente, ayudarle con los abogados. ¿En qué momento comenzas? Entonces, hay que ser muy cuidadosos con las expresiones. ¿En qué? Pero tú le dijiste estúpido al abogado, le dijiste estúpido. El trabajo que están haciendo es que los comentarios que están haciendo son realmente estúpidos. Porque, a ver, vuelvo a lo mismo. Tráfico de influencias. Miren, yo quiero dejar algo bien claro. Aclara. Yo a Héctor ni lo conozco. Es lo que te voy a decir. ¿En qué momento tú entras entonces en este caso? Ah, es muy claro. ¿En qué momento cuando las mujeres necesitamos una Daniela Berriel, una Alexa, Frida, Valentina, que estamos pidiendo a gritos como mujeres que alguien nos ayude? Y ante todos esos casos he estado apoyándolas. ¿En qué momento? Pero detrás. Nunca había dicho nada. He apoyado a Valentina. Y ojo, Ricardo N. Sí. Fue compañero mío en Solo para Mujeres. Él sí. Lo conocí, con él trabajé. Nos consta. A ver, incluso compañeros me hablaron para que lo apoyara. Yo dije, a ver, yo no puedo apoyar porque nada más por simple humanidad, para mí, la presunta víctima tiene prioridad. Claro. De entrada. Ahora, yo no hago nada, yo no tengo nada en contra de Ricardo ni de Héctor, porque Héctor ni lo conozco. A mí me habló Alexa porque vio el caso de Valentina. Me habló llorando y me dijo, nosotros tenemos este caso, estoy muy mal porque me ha pasado esto y esto y esto. ¿Me puedes apoyar y ayudar? Por supuesto que sí. Yo no soy juez, ni soy perito, ni soy MP. Yo la he guiado hasta ahí. Ese es mi trabajo. Ok. Hablar por teléfono. Mira, yo no sé quién es el juez. No sé quién es el MP. Jamás. ¿Me vieron en la audiencia? No, en la audiencia. No, no, no lo dejaron entrar. Es que primero dijeron que... En la otra no te dejaron entrar. A ver, se dijo eso. Vamos a aclaremos. Primero dijeron que yo estuve ahí. Sí, eso sí. Y ahora no estoy. Y te dijeron que no te habían dejado entrar. Eso dijeron. A ver. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Por eso no me dejaron entrar. O sea, yo acompañé a Alexia, a Alexia y a su mamá. Ya. O sea, ahí estuvimos, estuvimos pendientes. Ok. Eso es toda mi participación. Y otra. No tenían abogados. Les ayudé. Tenemos un bufete de abogados que trabaja pro bono, que es Penilla y Ramírez Asociados, que me han ayudado en muchos temas. Y que lo han hecho de manera desinteresada. Yo les pregunto, ¿cuál sería mi interés? Entonces, ¿cómo por qué creen que yo diría? A ver, hoy Ginny tiene, está molesta con su ex marido. Está, ¿cómo dicen que está? Ardida. Ardida. Lleva 12 años casada. Porque dijo que es desexual, hay que... Por eso. Imagínense. Que no viene al caso. Sí. Porque de lo que están hablando ya no es tráfico de influencias, sino es una confabulación de servidores públicos. Porque están involucrando jueces, ministerios públicos, quien hizo la detención. Perdón, ahora, no soy tan importante. Oye, es exacto. Perdón. Pero es una pregunta que te quiero ver. Pero te voy a hacer una pregunta que hay que hacer. Sí estás en el medio, claro. Todo el mundo se queja y dicen que la detención no fue de la manera correcta. Fue legal. Que no se identificaron, que lo toparon a un coche. Oye, está correcto. Es que está bien que digan. Esa es parte de la defensa. Ok. Y si lo pueden demostrar, fíjate, la mayoría de los casos importantes. Qué bueno. ¿Qué pasó con Florenz Cases? Sí. Salió, a ver, salió libre porque hubo irregularidades. A ver, Sergio. Entonces, si hubo irregularidades. En este caso, es lo que nosotros no entendemos como medio de comunicación. Escuchamos a Ginny Hoffman con unos audios con su hija donde ellas no están peleando y dicen, ¿por qué me quieres poner siempre en contra de mi mamá? Entonces, eso nos hace dudar. Uno. Dos. Que primero vendieron lo que supimos. A la revista. Supuesta cosa sexual. ¿Saben qué es lo que está pasando? ¿No estás viendo muchos focos rojos encendidos en lo que estás apoyando? A ver, a que estén los focos rojos, pero no por eso voy a dejar a la presunta víctima. Pero estás arriesgando tu popularidad, tu nombre, tu cargo. A mí no me interesa, perdón, te lo digo con todo respeto. Yo no hago mi trabajo para caerte bien, ni para caerle bien a la gente. Con todo respeto. Pero estás al servicio del pueblo. Te ha hecho dudar, Sergio. Te ha hecho dudar todos estos focos. No, al contrario, a lo mejor no estoy... ¿Saben qué está pasando? En este tipo de casos resulta que necesitas, llevas tres tipos de juicios. Que es el juicio penal, donde tienes que demostrar los hechos y donde valen los hechos. ¿Ok? Y luego hay otros dos tipos de juicios, que es el juicio social, que es a través de redes y todo el mundo critica, que está influenciado por los comunicadores. Y el juicio de los medios de comunicación. Sí creo, yo no creo, yo creo que es bueno, yo creo que es mentira, yo creo que es culpable. Todo el mundo opina. Es que nosotros no deberíamos de juzgar, nosotros estamos presentando... Pero no es lo que es inherente al ser... Pero está bien que es la opinión, pero tomar partido es delicado. Yo no digo... A ver, si hay elementos para demostrar que hay... Yo no soy... Ni soy el abogado, ni soy asesor jurídico. Solamente la he acompañado emocional y moral. Pero estás tomando partido, estás tomando partido por ella, si estás tomando partido por ella, en contra... ¿Por qué no lo voy a hacer? Ok, entonces sí, se contradice lo que estás diciendo, que de pronto los comunicadores no podemos... No, pero ellos, los comunicadores... Perdóname... Nosotros sí, eso lo entienden a Sergio. Primero, soy vocero de los derechos de los niños. Y he estado en este tipo de temas y nadie lo ha cuestionado. No una vez. No una. Otra y otra. Muchas veces. En este caso, que porque hay... Focos rojos. Focos rojos. Focos rojos. Y no es mi problema. No, claro que no. Y yo no tengo que tomar decisiones. ¿Tú te imaginas que yo tuviera que analizar todo para saber si la apoyo o no? A ver, eso se llama violencia de género. Pero no deberías hacerlo, no deberías hacerlo eso que acabas de decir. Yo creo que eso sería violencia de género. Estamos peleando para evitar la violencia de género. Y más con las víctimas. Si hay una víctima que está diciendo lo primero que hay que hacer, y más si fue violentada siendo niña, pues por lo menos hay que creer... Escucharla. Me parece gravísimo poner en tela de juicio. Por eso no quieren denunciar. Sergio Aras. Es que por eso... Por eso no queremos nada. Sergio Aras, a ti te han atacado. Tu ex te atacó, entonces cuidado cuando abre la boca a una mujer en venganza, en despecho, porque tú lo sufriste en carne propia, hijo. Pero a ver, despecho. Y te tuviste que callar. Despecho. No estamos hablando de Ginny, estamos hablando de Alexa. Por favor, ubíquense. No estamos hablando de la situación de Ginny. Marital de ella. Estamos hablando de Alexa, que fue presuntamente violentada cuando era niña. Sergio, ¿vas a tomar acciones en contra de este ahogado por los ataques que están haciendo? Que ellos sigan diciendo todo lo que quieran. Y dicen también que van a meter elementos... A ver, yo quiero preguntar, si hay elementos para decir que yo estoy haciendo manipulación o que estoy metiendo tráfico de influencias, pues lo van a tener... Fíjate, tienen la obligación de denunciar. ¿Y la otra hija ya habló contigo? Pero no mediáticamente, ¿eh? No, 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 por ley. Fíjate que es chistoso. Mediáticamente dicen una cosa y acá hacen otra. Claro. Entonces, es lo que te digo, hay tres tipos de juicio. Es que todo este caso ha sido así. Se dio a conocer primero en TV Notas. Ahora, una cosa hay que dejar claro. Ahí comenzó el error. Pero no porque hayan cometido el error... No importa. No porque hayan cometido ese error... Quiere decir que se les va a ignorar. O sea, denle la oportunidad. Yo lo único que les digo, denle la oportunidad. Todos debemos de tener la oportunidad. Y si Héctor N. sale inocente, yo no hice nada. Yo no levanté la denuncia. No, tú apoyaste a un sector. Ni estoy haciendo nada a Héctor. Oye, Daniela Parra, ¿ya habló contigo? ¿Quién? Daniela Parra. Daniela me escribe constantemente en mis redes. Está orquestando toda una red de bots para atacarme y todo. Y la entiendo, y tiene razón. Tiene toda la razón. A ver... Claro, él tiene hijas. Es su papá. Es su papá. Se lo he dicho y he sido muy amable con ella. Ahora, me dice, saca las manos del proceso. Yo no me meto en el proceso. Estoy apoyando a su mamá. A ella. A ver, si no entienden el concepto de apoyar, hay una gran diferencia entre apoyar y ver que se lleve bien un proceso a involucrarte y meter mano en el proceso. Antes de irnos a corte, te voy a hacer una pregunta. Te voy a hacer una pregunta y que quede el aire para que ahorita regresamos. Cuando Ninel Conde, tan naces y que apoyas a las mujeres que Ninel Conde le diste trabajo, cuando yo creo que más lo necesita. ¿Por qué? Te estás metido ahí porque está Larry, hay problemas alrededor de Ninel. Ahorita me contesto. Regreso. Y otra cosa es decirnos a corte rapidito.